está listo, la barra ya está cosida, va de borde a borde, hasta abajo, se le cubre hasta bien abajo, bien, 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 hasta abajo lo mismo acá atrás también hasta abajo y no hasta abajo y toda la barra ya está tapizada ya el piso, ya falta pegarle ciertas partecitas, pero ya está la mayor parte bien sentadito falta montar la silla de atrás, la silla delantera de acá se vea con eso ahorita como quedó la silla delantera aquí está el único de aquí los demás aquí para que no se me sucien mientras tanto y ahí está el villareta pisado y acá está el cambio de los vinilos nada más oscuro, esta es una parte de las ventanas y ahí se ve que está más oscurito voy a montar la carta y ya le sigo mandando más videitos me voy a quedar avanzando voy a hacer más video otra vez Berluso voy a funcionar la primera